Hola, mi nombre es Ernesto Otero, soy profesor titular de segmento anterior cornea refractiva en la clínica Barraquer en Bogotá, Colombia. Utilizo el Findation hace unos seis años y lo empecé a utilizar cuando conocí a fondo el patrón quinoforme de su óptica difractiva. Lo que más me gustó es cómo este lente rescataba las difracciones de segundo orden para sumarle a la visión cercana y utilizar esta luz que se perdía para ayudar a los pacientes a ver mejor en situaciones de baja luminosidad. Me encanta su óptica, me parece que es un lente que se centra muy bien en el saco capsular, es un lente que además tiene un perfil difractivo apodizado y convolucionado y me gusta tanto que fue mi lente de elección para implantárselo hace unos dos años a mi suegra, quien se encuentra hoy día muy contenta con el resultado. Felicidades Find Vision, desde el 2014 empecé a usar la plataforma Fisio, estoy realmente muy satisfecho con ella, los pacientes están felices, tiene muchas ventajas, el centraje es perfecto, la calidad de la óptica, el material es impecable, no hay glisten y es muy fácil su implantación, es muy segura. Realmente estoy muy contento yo también y les deseo muchos éxitos, muchos éxitos para mí es la mejor plataforma que existe en el mundo. Soy el doctor Luis Scat de Colombia, quiero felicitar a Find Vision, desde el 2014 tuve la oportunidad de iniciar estos lentes que vinieron de Colombia, he implantado unos 100 lentes de este tipo, tanto multipocal no tórico como tórico y de verdad que los pacientes se sienten muy cómodos, tanto en su misión lejana, intermedia y cercana. Espero que nos sigan sorprendiendo con nuevos productos. Hola a todos, soy el doctor Francisco Tobarucros, médico cirujano oftalmólogo de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Quiero contarles que desde el año 2014, en mayo del año 2014 empecé a poner a implantar lentes Find Vision en mis pacientes que querían al tiempo de su cirugía de catarata corregir presbicias, tipatismo y demás defectos de visión y estoy sumamente orgulloso de haberlo hecho. Es uno de los lentes de mi predilección. Buenos días, mi nombre es Germán Giraldo de Medellín, Colombia, de la clínica Tofán. Pues ha sido una muy grata experiencia haber podido contar con esta tecnología, cambió realmente los resultados que obtení en mi práctica y ha sido un gran beneficio para toda la familia oftalmológica y para los pacientes que me han beneficiado por ello. He estado implantando lentes trifocales Find Vision en los últimos 5 años para mis pacientes de presbicia. Andaba en búsqueda de un lente que cumpliera las expectativas del paciente y que fuese muy cómodo y con buena adaptabilidad sin sacrificar visión. A la fecha he puesto cerca de 40 lentes trifocales Find Vision y he podido comprobar la versatilidad para la revisión cercana, intermedia y lejana. Mis pacientes tienen un alto nivel de satisfacción. Soy Santiago Martínez, oftalmólogo en Bogotá, Colombia. Soy José Carlos Lora, oftalmólogo de Babanquilla, Colombia. Implanto el lente intracular Find Vision desde hace más de 6 años, con magníficos resultados tanto en casos de pacorrefractiva como en casos de cataratas. No he presentado un solo problema de desentamiento con este lente. Quería contarles, soy Emilio Méndez, llevo dirigiendo el departamento de Córdoba de la Fundación Oftalmológica Nacional desde hace cerca de 35 años. He sido un fanático de los lentes trifocales, pasé por varios tipos de lentes y realmente me quedé con el lente Find Vision porque me pareció que las características de este lente y digamos la falta de sintomatología que expresaban los pacientes en los postoperatorios y la calidad visual tanto de lejos, cerca como intermedio, eran excelentes. Tuvo oportunidad de ponerlo bilateralmente en muchísimos casos, inclusive unilateralmente también en pacientes que el otro gran bliope, tuve la oportunidad de ponerlo en pacientes jóvenes que tenían cataratas traumáticas, inclusive tuve la oportunidad de colocarlo en familiares tanto míos como de mi señora y no he tenido hasta el momento ninguna insatisfacción. Son unos lentes muy agradecidos, los pacientes reportan mínima sintomatología y esto es lo que uno agradece como cirugano. Muy buenas tardes, quiero comunicar que tengo mucha experiencia con los lentes Find Vision con un resultado estupendo en pacientes con alta necesidad visual, por lo tanto lo recomiendo plenamente, me siento muy satisfecho con los resultados, muy acompañado desde el punto de vista comercial con todo el personal, especialmente con los Dari que es la visitadora que corresponde por mi zona. Hola, buenos días, mi nombre es Juan Carlos Skaff, desde el 2017 uso su lente Find Vision y pues se me viene solo una palabra a la mente para definir este lente y es excelencia. He tenido excelentes resultados que han sido muy reproducibles y tan reproducibles han sido que son los mismos lentes intraoculares que tiene mi madre, desearle mucho éxito. Le saluda la doctora Liliana Cepeda desde Manizales, Colombia, más de seis años implantando el lente Find Vision multipocal tórico y notórico con muy buenos resultados, pacientes felices viendo 2020 de lejos, J1 de cerca y sin muchas quejas de alos ni de ninguna otra incomodidad. Quiero felicitar a Fisio por haber desarrollado hace diez años el lente Find Vision, que es el que me han disminuido las molestias de los pacientes acerca de la visión intermedia. Este lente lo coloco desde hace más de cinco años y he colocado más de 250 lentes. Soy Augusto Lleves, director de la clínica Lleves Porto en Barranquilla, Colombia. Hola, mi nombre es Gabriel Oliveros y estoy ubicado en Bogotá, Colombia. Tengo una práctica de más de 30 años en la oftalmología, principalmente en cirugía refractiva y desde hace cinco años vengo utilizando Find Vision con unos resultados muy satisfactorios. Inicialmente comencé hace más de 20 años utilizando el Array de Allergan, después el Restore durante algunos años, posteriormente el Acryliza que se convirtió en Ateliza durante otros varios años, posteriormente utilicé productos oculentes. Antes de utilizar el Find Vision utilizaba el M Plus X y una vez empecé con Find Vision, pues no lo he cambiado hasta el momento. Quiero decir que los resultados son muy satisfactorios, excepto por lo de las luces en la noche, prácticamente no hay mayores molestias. La gente lo tolera muy bien, queda muy contenta. En general los pacientes me dicen que están felices porque pueden otra vez hacer todas sus cosas que no podían hacer. Y en general estoy muy satisfecho con el producto, con Find Vision. Hola, mi nombre es Luis Daniel Olguín, soy médico oftalmólogo en Bogotá, Colombia. Trabajo en la Sociedad de Serigia Culá y quería felicitar sobre este excelente lente. Lo que más me gustó del lente fue de su presentación hace más o menos 6 años, en 2014, cuando François llegó aquí a Bogotá a presentarnos cómo funcionaba la óptica del lente. Quedé realmente impresionado no solamente por la explicación y por la presentación, sino porque venía una persona que fue el que ayudó a construir el lente, a explicarnos cómo funcionaba. Muy diferente a lo que hacen otras casas comerciales donde envían a oftalmólogos que han puesto muchos lentes y realmente dicen que funcionan y que no funcionan. Aquí nos enseñaron realmente a cómo funciona el lente. Eso lo hemos demostrado con esta práctica y nuestra experiencia implantando este tipo de lentes. Entonces, tenemos estudios donde ya confirmamos que no solamente la fórmula para llegar a la metropía, sino la satisfacción de los pacientes es realmente impresionante. Buenos días, yo soy el Dr. Rifamán Rubeña, de aquí de la ciudad de Cali, Colombia. Soy especialista en oftalmología, con una segunda especialidad en crónia, en aparato y silencio rotativo. Vengo utilizando desde hace varios años, con un nivel de satisfacción muy alto en mis pacientes, un lente de muy buena calidad, que da muy buena visión en las tres distancias. Y espero que continúen en esa misma línea de desarrollo de tecnologías avanzadas para el beneficio de nuestros pacientes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lyle Newell, de San Andrés Islas, Colombia. La verdad es que esta tecnología la vengo utilizando desde el 2014. Mi experiencia ha sido fantástica. Para mí, Fine Vision representa seguridad, confianza y satisfacción del paciente. Tanto así, que en el 2015, le implante a mi suegra, Fine Vision en ambos ojos. Y a la fecha de hoy, 5 años después, ella me manifiesta que ha sido la mejor cirugía que se ha realizado en su vida. Hola, soy el Dr. Álvaro Gutiérrez, de Cúcuta, Colombia. Desde hace más o menos unos 3 años, estoy utilizando los lentes de Fine Vision. Y me han gustado mucho por su calidad, porque he encontrado que los pacientes se quejan menos. Y hay marcada mejoría en la visión cercana y la visión intermedia. Estos lentes, la verdad, son de gran calidad. Mi nombre es Iván Felipe Suárez. Soy especialista en el segmento anterior. Trabajo en Bogotá, Colombia. Tengo aproximadamente 8 años de experiencia implantando este lente trifocal. En sus versiones esférica y tórica. Los pacientes y los resultados son increíbles. Se los recomiendo. Buenos días, mi nombre es José Luis Paneso. Trabajo en la clínica oftalmológica de Medellín. Soy uno de sus fundadores. He trabajado con este lente desde el 2014. He probado casi todos los lentes trifocales que existen en el mercado colombiano. Y lo que he visto en estos años, tal vez el lente que tiene menos problemas ha sido Fine Vision. Por eso es que últimamente he vuelto a poner casi exclusivamente este. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Les habla Juan Ortega. Soy oftalmólogo de Colombia. Llevo cerca de 6 años implantando estos lentes con absoluta consistencia y con felices resultados todo el tiempo. Los pacientes funcionan muy bien. Las quejas son mínimas. El lente se comporta perfectamente dentro del ojo. Es un lente absolutamente predecible, de gran calidad y gran biocompatibilidad. De manera que no tengo sino que decir que vivo muy contento con lo que implanto. Ese es mi lente de elección sin ninguna duda. Y quiero y espero continuar implantándonos todo el tiempo. Estoy atento por supuesto a los desarrollos que la compañía está haciendo seguramente hacia el futuro. Y permitirá que tengamos cada vez pacientes más satisfechos. Y como no, cirujanos cada vez más contentos. Soy Fabio León Rodríguez, oftalmólogo Clínica Cropan Medellín Colombia. Excelente servicio. Soy usuario de sus lentes intraoculares y otros dispositivos médicos. Me ha ido excelente con esta empresa. Mi nombre es Gustavo Vélez. Soy oftalmólogo de la ciudad de Medellín en Colombia. Soy usuario de lentes Fine Vision hace aproximadamente 6 años. Buen día para todos. Soy Mauricio Vélez, oftalmólogo de Medellín. Implanto este lente hace más de 5 años con excelentes resultados. Mi nombre es Francisco Javier Uribe. Soy oftalmólogo de la clínica oftalmológica Aureles y también trabajo en la clínica de oftalmología San Diego. que mi experiencia con el lente Fine Vision ha sido excelente, con muy buenos resultados visuales y una gran aceptación por parte de los pacientes a quienes les he implantado dicho lente. Gracias a estos lentes intraoculares Fine Vision puedo cumplir mi proyecto con altos estándares de calidad y tecnología de punta siempre ofreciendo lo mejor para mis pacientes. Buenas, soy Fernando Monsalve, oftalmólogo de la ciudad de Medellín, Colombia. Llevo mi experiencia colocando el lente Fine Vision aproximadamente desde hace 6 años. Defino el Fine Vision en dos palabras, precisión refractiva y central. Mi nombre es Carlos Alberto Correa, médico oftalmólogo, especialista de la clínica oftalmología Santa Lucía. Para mi Fine Vision representa la excelencia en multivocalidad. Vengo usando esta plataforma desde el año 2014 y todos mis pacientes están supremamente satisfechos. Espero seguir contando con ustedes y poniéndola en el futuro. ¡Gracias por ver el video!